Continúa y no para, son 60 minutos sin parar que vamos nuevamente, sin perder mucho tiempo En este momento nos vamos a ir recordando su música, de este señor de 100% mexicano No descanses, Justín Ramírez, ofreciendo, y nos vamos con esos temazos Se llama... La Bicicleta dice así 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 La Bicicleta dice así